Vamos todos a gozar y a disfrutar En esta Navidad que se acerca ya Con la familia brindaremos todos Y cantaremos feliz Navidad Quiero verte sonreír y compartir Con todos nuestros niños del mundo entero Deseándoles un año nuevo Que la paz reine en su corazón ¡Feliz Navidad! 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 Deseándoles un año con Marimar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, feliz 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 Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que que que que! ¡Que que que no haya por Marimar! ¡Feliz Navidad!